Hola, buenas tardes. Mi nombre es Raquel Rojas, de aquí de Venezuela. Soy integrante del entrenamiento de liberación de Cristo Libera, bajo cobertura del Pastor Roger Muñoz. Esta es mi tarea, Pastor. Vi el video de síntomas de depresión. El primer punto que me llamó mucho la atención, que descubrí que es un síntoma, no es algo normal. Los dolores continuos que me daban en la espalda, en el cuello, el dolor de cabeza, un cansancio que me acostaba y amanecía igual. Y duraba todo el día con un cansancio. Otro es el miedo. Sé que el miedo no es de Dios, pero ya un miedo extremo que no puedo ir a un velorio o algo, o que así sea un familiar que se muera porque llegaba a aturdir a mi casa. Otro que también descubrí que no era, no es un síntoma pues, que no era normal, es los sueños repetitivos, este, donde un hombre grande, un hombre fuerte me perseguía. Me ha pasado ya varias veces y sé que no, ya lo identifiqué pues, ya lo identifiqué. Son muchos puntos, pero estos fueron los que más me llamó la atención. Muchas gracias, bendiciones. Raquel Rojas, desde Venezuela. Raquel Rojas, desde Venezuela.